A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sad Juro por el noble Corán que contiene preceptos legales y principios doctrinarios evidentes que los incrédulos están sumergidos en la soberbia y la rebeldía ¿Cuántas generaciones destruimos antes que ellos imploraron cuando ya no tenían salvación del castigo? Se asombraron cuando se les presentó un amonestador el profeta Mohammed y dijeron los incrédulos este es un hechicero mentiroso ¿Acaso pretende que en vez de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Por cierto que ello es algo insólito Los nobles y poderosos de entre ellos se marcharon diciendo iros y perseverar con la adoración de vuestros ídolos pues sólo pretende con esto obtener poder sobre vosotros No hemos oído que el último pueblo que recibió una revelación los cristianos creyera en esto Por cierto que lo que dices no es sino una gran mentira ¿Por qué tendría que haber sido él el elegido entre nosotros para transmitir el mensaje cuando hay quien es más noble que él? Pero en verdad ellos dudan de mi revelación el sagrado Corán porque no han sufrido aún ningún castigo ¿Acaso los incrédulos poseen las llaves de la misericordia de tu Señor poderoso dadivoso? ¿O les pertenece el reino de los cielos la tierra y todo cuanto existe entre ellos y por ello logran lo que quieren? Que asciendan al cielo y decidan todos los asuntos de la creación si es así No te entristezcas oh Muhammad por su enemistad ellos son un ejército de aliados para combatir la verdad pero serán derrotados Ya antes que ellos los pueblos de Noé de Ad y del Faraón poseedor de un ejército poderoso desmintieron y también lo hicieron los pueblos de Samud Lot y Getró todos estos eran pueblos poderosos que conspiraron en contra de la verdad Todos ellos no hicieron sino desmentir a los mensajeros y merecieron mi castigo Solo les queda a los idólatras esperar el toque de la trompeta el día de la resurrección y entonces no habrá posibilidad de retornar a la vida mundanal y Pero aún así dicen desafiantes Oh Señor nuestro muéstranos el registro de nuestras obras y adelántanos una parte del castigo antes del día del juicio Sé paciente Oh Mohammed a lo que dicen como lo fueron los profetas que te precedieron y recuerda a nuestro siervo el profeta David quien fue dotado con una gran fuerza física y firmeza en la fe por cierto que él siempre volvía a Alá en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad Nosotros le sometimos las montañas para que junto con él glorificasen a Alá al anochecer y al amanecer y con el mismo fin también le sometimos a las aves en bandadas y por cierto que todos las montañas y las aves le obedecían y afianzamos su reino le agraciamos con la sabiduría la profecía y un juicio certero Te relataremos Oh Mohammed la historia de los dos litigantes cuando treparon la pared del templo Cuando se presentaron ante David este se atemorizó de ellos pues ingresaron en forma incorrecta y sin autorización le dijeron No temas solo somos dos litigantes Uno de nosotros ha perjudicado al otro Juzga entre nosotros con equidad Sé impasión y guíanos hacia el camino correcto Por cierto que este es mi hermano Posee noventa y nueve ovejas y yo tengo una sola Y me dijo Déjala para que yo me haga cargo de ella y me convenció con sus argumentos elocuentes Dijo David apresurado en juzgar y sin escuchar el argumento del otro litigante Él es culpable porque ha cometido una injusticia contigo al persuadirte para que le entregues tu oveja y se sume a la de él Ciertamente que muchos socios se perjudican unos a otros excepto los que creen y obran rectamente que en realidad son muy pocos David comprendió que quisimos ponerlo a prueba mediante este juicio y pidió perdón a su señor se prosternó y arrepintió y le perdonamos pues es de los más allegados a nosotros y ciertamente en la otra vida tendrá una bella morada en el paraíso Oh David te hemos puesto como representante nuestro en la tierra juzga con equidad entre los hombres y no sigas tus pasiones cometiendo injusticias al juzgar pues ellas te desviarán del sendero de Alá y quienes se desvíen del sendero de Alá sepan que recibirán un severo castigo por haberse olvidado del día del juicio y no hemos creado el cielo la tierra y todo cuanto hay entre ellos en vano esto es lo que creen los incrédulos pero hay de los incrédulos por el castigo que les aguarda en el infierno ¿Acaso consideraríamos a los creyentes que obran rectamente igual que a los corruptores en la tierra o consideraríamos a los que temen a Alá igual que a los inmorales este es el libro bendito el sagrado Corán que te revelamos oh Mohammed para que mediten sobre sus preceptos y recapaciten los dotados de intelecto y por cierto que agraciamos a David con su hijo Salomón quien fue un excelente siervo pues volvía a nosotros en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad una tarde fueron expuestos delante de él unos briosos corceles y luego de permanecer toda la tarde observando su belleza y descuidar la oración Salomón exclamó ¿cómo he podido preferir admirar estos corceles al recuerdo de Alá hasta que el sol se ocultó? dijo Salomón traedmelos y con su espada cortó sus patas y los degolló repartiendo su carne a los pobres por cierto que probamos a Salomón despojándolo de su reino cuando pusimos en su trono un demonio con figura de hombre que disponía de su reino como quería entonces Salomón se dirigió a su señor y exclamó oh señor mío perdóname y concédeme un reino tan poderoso que nadie pueda igualarlo después de mí ciertamente tú eres dalivoso y le sometimos el viento que corría según su orden a donde él quisiera y a los demonios algunos para la construcción otros como buzos que extraían para él perlas y otros los demonios rebeldes que estaban encadenados unos con otros le dijimos este es el reino con el que te agraciamos haz uso de él como quieras pues no deberás rendir cuenta de ello y por cierto que Salomón es de nuestros allegados y por ello en la otra vida tendrá una bella morada en el paraíso y recuerda oh Mohammed a nuestro siervo el profeta Job cuando invocó a su señor por cierto que Satanás me mortifica con una gran dolencia mi enfermedad y un terrible tormento la pérdida de mi familia y mis bienes le dijimos golpea con tu pie la tierra y haremos surgir agua fresca para que te laves con ella y bebas y así recuperarás la salud hicimos que su esposa retornara junto a él y le agraciamos con hijos y bienes en compensación por todo lo que había perdido ello fue en una misericordia dimanada de nosotros y un motivo de reflexión para los dotados de intelecto le ordenamos toma en tu mano un haz de hierba y golpea simbólicamente con él a tu esposa para que no perjures pues cuando se encontraba enfermo en un momento de enfado había jurado que le pegaría cien azotes y por cierto que Job fue paciente ante todas las adversidades que excelente siervo pues volvía a Alá en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad y recuerda oh Mohammed a nuestros siervos Abraham Isaac y Jacob todos ellos dotados de perseverancia en la adoración y conocimiento de los preceptos divinos por cierto que los distinguimos encomendándoles transmitir el mensaje y recordar a los hombres la morada de la otra vida y ciertamente ellos se cuentan entre los virtuosos que nosotros hemos elegido para transmitir el mensaje y recuerda oh Mohammed a Ismael Eliseo y Dul-Kift todos ellos también se contaron entre los virtuosos que elegimos para transmitir el mensaje saber que este el sagrado Corán es un mensaje para toda la humanidad y que los piadosos en la otra vida tendrán una bella morada en los jardines del Edén todas sus puertas estarán abiertas para ellos estarán recostados en lechos y pedirán frutas abundantes y exquisitas bebidas también tendrán mujeres las huríes de recatado mirar que tendrán siempre la misma edad esto es lo que se os ha prometido o creyentes como recompensa para el día del juicio y por cierto que este es nuestro sustento con el que os agraciaremos y no se agotará jamás esto será así en cambio para los que se extralimiten habrá una horrible morada esta será el infierno donde sufrirán que pésima morada esto será así sufrirán y allí solo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas de quienes son atormentados en el infierno y también recibirán otros castigos similares dirán los ángeles guardianes del infierno a los líderes de la incredulidad este es otro grupo de vuestros seguidores que se precipitará con vosotros al infierno dirán los líderes hoy no hay bienvenida para ellos porque arderán en el fuego del infierno dirán los seguidores tampoco hay bienvenida para vosotros pues fuisteis quienes nos arrastraron al infierno que pésima morada para todos ellos dirán los seguidores oh señor nuestro duplícales el castigo del fuego a quienes nos arrastraron a esto dirán los líderes de la incredulidad que sucede que no vemos a los hombres que considerábamos los peores acaso nos equivocamos al burlarnos de ellos o es que están con nosotros en el infierno pero no los vemos y por cierto que así será la disputa entre los moradores del infierno diles oh mohammad por cierto que soy un amonestador y saber que no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo alá único victorioso señor de los cielos la tierra y todo cuanto existe entre ellos poderoso remisorio y diles también por cierto que lo que os he transmitido es un mensaje sublime pero vosotros os apartáis de él como pensasteis que yo podría haber tenido conocimiento acerca de la corte elevada de ángeles cuando discutían sobre la creación de Adán por cierto que me ha sido revelado y yo no soy más que un amonestador evidente recuerda oh mohammad cuando tu señor dijo a los ángeles voy a crear un hombre de barro y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu hacer una reverencia ante él todos los ángeles hicieron la reverencia no así Iblis quien se ensoberveció y se contó entre los incrédulos dijo Alá oh Iblis que te impide hacer la reverencia ante lo que creé con mis dos manos porque te ensoberveces y te comportas arrogantemente dijo Iblis yo soy mejor que él a mí me creaste de fuego y a él lo creaste de barro dijo Alá sal de aquí del paraíso pues te maldigo y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio dijo Iblis oh señor mío permíteme vivir hasta el día de la resurrección dijo Alá te concedo la prórroga que me pides porque he decretado probar a los hombres a través de tu seducción hasta el día cuyo término está determinado el día de la resurrección dijo Iblis juro por tu poder que les descarriaré a todos excepto a quienes de tus siervos hayas protegido dijo Alá se ha de cumplir mi designio y yo digo la verdad he de llenar el infierno contigo y todos los que te sigan en tu incredulidad diles oh Mohamed yo no os pido ninguna remuneración a cambio de transmitiros el mensaje y no soy de los que inventan mentiras acerca de Alá y por cierto que el Corán es un mensaje para la humanidad y ya veréis oh incrédulos luego de un tiempo lo que en él se os anuncia no os pido